Y con respecto a este tema, el líder del partido Morena, Andrés Manuel López Obrador, por segundo día consecutivo, defendió a la ex lideresa de la Policía Comunitaria de Oninalá, Nestora Salgado, y afirmó que su candidatura sigue en pie rumbo al Senado de la República. En entrevista con varios medios, esto en un mítin que realizó Andrés Manuel, aclaró que no hay ningún antecedente penal, no hay ningún ilícito, esto es parte de la propaganda negra, es el señalamiento que hizo Meade en el debate, son las palabras que hace, yo obviamente no iba a contradecir a su candidata al Senado, obviamente a esta ex lideresa de las Guardias Comunitarias, un tema también muy polémico que se ha dado en los últimos años. Quien también habló de temas de seguridad fue Ricardo Anaya, este en su conferencia...